Música Nuestra zona maya, que por décadas fue puerta de la marginación y de la indiferencia, gracias hoy al compromiso del mejor presidente de la historia de México y a un trabajo conjunto con esta gobernadora y a un trabajo excepcional de más de 17 mil trabajadoras y trabajadores que pusieron cuerpo y alma todos los días aquí, gracias a la Sedena, revive a partir de la puerta del desarrollo con el Aeropuerto Internacional de Tulum a este tiempo de transformación profunda plasmada en estas obras de infraestructura jamás, jamás imaginadas para la región y sobre todo, amigas y amigas, para beneficio del pueblo. Señor presidente, este día es muy importante porque nos invita a valorar el pasado mientras nos preparamos para el futuro, porque ver hacia el futuro, hacia una plena prosperidad compartida, representa sin duda alguna el mejor orgullo y el homenaje a nuestras raíces. La apertura de este Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, tiene un enorme valor simbólico, el valor que las y los quintanarroenses le damos como un punto de encuentro para todas y todos los mexicanos y por supuesto para todas y todos los millones de visitantes que recibimos porque nuestro pasado es memorable, es milenario, nuestro pasado es grandioso, pero yo sé, como lo sabemos quienes vivimos en esta tierra, que el futuro de Quintana Roo de la mano de la Cuarta Transformación será todavía más grande. Una vez más, gracias señor presidente a nombre del pueblo de Quintana Roo que le quiere y le quiere tanto. Que Dios las y los bendiga siempre. Larga vida al aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias.